De su lado, el presidente del Senado y representante de la también provincia de Santiago, Eduardo Estrella, está pues reintegrándose a las actividades, luego de haber dado recientemente positivo al COVID-19 y ha pedido a la población acudir a los centros de vacunación para colocarse la tercera dosis, quienes no lo han hecho, y así contrarrestar esta enfermedad, ya que entienden el país no ha fallecido ninguna persona que se haya inoculado tres veces. En este sentido, Estrella también exhorta a la ciudadanía a seguir las medidas pertinentes para evitar más contagios de este virus, ya que hemos logrado grandes resultados, según entiende, con el plan de vacunación, por lo que se apoyaría acudiendo a vacunarse. Pedirle a la población dominicana, a los que todavía aún no se han vacunado, que se vacunen, por ellos, por la familia, por el entorno, porque todas las estadísticas dicen que hasta el momento no hay nadie que se haya vacunado con la tercera dosis que haya fallecido. Entonces, yo creo que eso es importante. Nosotros nos pusimos nuestra tercera dosis, nos repitió el COVID, pero fíjate cómo estamos ya afortunadamente, tanto Ariel como yo, que no pasamos casi síntomas, o sea que se ve que vacunarse da resultado. La vicepresidenta de la República y coordinadora también del Gabinete de Salud, Raquel Peña, informó que luego de reuniones con el Colegio Médico, así como asociaciones médicas especializadas, se ha acordado iniciar la vacunación en niños de 5 a 11 años de edad a partir del 7 de febrero. En una rueda de prensa, Raquel Peña adelantó que estas jornadas se estarían realizando en centros públicos, privados, así como en hospitales pediátricos y buscarían inocular a unos 1.378.000 niños. Ha sido realmente un trabajo entre todos los científicos, los médicos, todos los involucrados en este importante tema, porque para nosotros la protección de la salud de todo el pueblo dominicano, para el presidente Elisa Binader es prioridad. A través del Gabinete de Salud, del Ministerio de Salud, del Servicio Nacional de Salud y también de Provencia, nosotros garantizamos la hospitalización, si así se necesitará, de los niños que requirieran ser ingresados en un hospital público, en la red pública. Bueno, importante destacar también que se dio a conocer un documento luego de este encuentro de la vicepresidente y el Colegio Médico, donde se indicaba que los padres deberán firmar un documento dando el consentimiento para inocular a los niños, asimismo, que esta vacunación en los infantes es opcional, por lo que no habría restricciones, fundamentalmente en cuanto a la asistencia a las escuelas. Esto no es obligatorio, de acuerdo a lo que se ha informado. Vendedores apostados en las inmediaciones de la Iglesia de la Altagracia en esta ciudad de Santiago, aseguran que sus ventas han disminuido considerablemente en comparación con años anteriores. Son aquellos hombres y mujeres, estamos hablando, que desde horas de la madrugada, se ubican en un sinnúmero de puntos para ofrecer varios artículos en distintas... ...en este contexto del Día de la Altagracia. Ah, Dios, lentísima, muy lenta. No sé si es que la gente no está comprando accesorios, porque ha venido gente hoy, mucha. Pero en el transcurso de la semana todo ha sido lento. Y hoy ha estado lenta, porque nosotros llegamos aquí y no había gente casi tampoco. La gente está fluyendo ahora, según ha ido transcurriendo el día. ¿Qué es lo que se vende aquí? Asesorios religiosos. ¿Cuántos años tiene vendiendo aquí? Toda la vida. ¿Cómo ha estado la venta este año? Está lenta la venta ahora mismo. Porque no hay dinero en la calle. ¿Y el flujo de feligreses? ¿Cómo es? Está más flojo que todos los años, por la vaina de la pandemia. Bueno, yo vendo agua, mi amor, galletas, cigarrillos. ¿Y cómo han estado las ventas? Las ventas han estado lentas, pero tengamos fe en Dios y en esa virgen de Altagracia, que todo va a salir bien. Ya regresamos después de la pausa.